El Centro del Carmen de Valencia acoge la primera exposición de arte contemporáneo con la que se conmemora en España el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús con el nombre de Especialismo Cromático organizada por la Consejería Educación, Cultura y Deporte a través de la Fundación Chaume Segon, el Just, la Edición General de Cultura y el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. La exposición reúne 39 obras entre pinturas, esculturas, dibujos y fotografías de 37 artistas de la colección del IBAM junto a los poemas de más de 40 autores de diferentes nacionalidades. La muestra está concebida como un diálogo entre texto, imagen, poesía y pintura, poniendo en juego dos sistemas representativos y dos lenguajes artísticos diferentes pero complementarios. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de María José Catalá ha señalado que la exposición Especialismo Cromático es nuestra contribución valenciana a las distintas acciones que se están llevando a cabo a nivel nacional con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, uno de los máximos exponentes de la cultura y literatura española. Hemos querido poner en relación con la Santa una serie de obras plásticas de autores absolutamente modernos y contemporáneos procedentes de los fondos del IBAM y que esas obras entrasen en diálogo con una serie de poemas escritos también en el XX e incluso en el XXI. El recorrido empieza con una alusión a las Moradas de Santa con piezas de Miquel Navarro, Juan Garizábal y Cristina Iglesias, alusivas a arquitecturas oníricas y paisajes geométricos. Sigue con dos espacios dedicados a la luz y la sombra y vacío y silencio, donde se exhiben piezas de Jordi Teixedor, Andréu Balfaro, Ramón de Soto, José María Sicilia, entre otros, y desemboca en una última sala en la que bajo el denominador común de Mística reúne algunos lienzos de gran formato y fuerza, como la gran crucifixión de Antonio Saura o amor a Morte de Tapies. La exposición que acoge el centro del Carmen estará hasta el próximo 5 de abril. No pierdan la oportunidad de ir a ver estas maravillosas obras.